Si eres arriesgado, intrépido, desinhibido y nada te detiene. Ese ganador eres tú. Te estamos buscando para el nuevo programa concurso de Ecoavisa. Ven al casting en Guayaquil, 19 y 20 de enero, en el estudio 3 de Ecoavisa. Y en las instalaciones de Quito, el 25, 26 y 27 de enero. Advertencia, este será el único reality donde la osadía valdrá más que la voz.